www.iglesiamipu.cl ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es SEMS TV a través del www.iglesiamipu.cl Estamos muy contentos, muy felices de poder compartir con ustedes un programa súper especial. Nos sentimos muy contentos, muy bendecidos en esta tarde de poder compartir con una persona a la cual vamos a presentar unos minutos más porque antes quiero presentar a mi hermana Florencia. ¿Cómo está, hermana Florencia? Buenas tardes Danilo, buenas tardes a todos los hermanos y amigos que en este minuto están compartiendo esta experiencia con nosotros. Nos sentimos muy felices y bendecidos de poder compartir la experiencia que en unos minutos más presentaremos. Así es, bueno, con un público maravilloso, hermanos en Cristo todos podemos compartir en esta tarde una gran bendición y sin más preámbulos, sin más introducción, quiero dejar con ustedes al pastor, al cantante, al hermano Marcos Vidal. Gracias. 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 ¿Qué sería de nosotros si no hubieras hecho el sol? ¿Qué sería de nosotros si no hubieras hecho el sol? Somos frágiles criaturas en tu mundo sin igual. ¿A dónde vamos si tu mano no detiene el temporal? Y aún así somos capaces de olvidarnos de tu amor, levantarnos con orgullo y sin razón. Quiero verte con mi canto, lo que pocos te dan hoy, a ti la gloria, solo a ti el olor. Somos tan inteligentes en nuestra propia opinión, sin embargo tan pequeños ante ti, oh Señor. Ves nuestras limitaciones que nos hacen fracasar y lentamente nos restauras y haces que el sol vuelva a brillar. Y aún a veces pretendemos en nuestra imaginación ser el gran protagonista de la acción, oh, ignorando tu presencia, tu cuidado y tu amor. A ti la gloria, solo a ti el olor. En mi propia vida veo la huella de tu amor, que momento a momento me ha guiado, oh Señor. No quisiera ser tan necio de olvidar el gran dolor que sufriste por mi culpa, ofreciéndome el perdón. Y si alguna vez me alzaste con soberbia y pretensión, intentando ser yo mismo el autor. A ti la gloria, solo a ti el olor. Oh, hazme ver tu cuerpo herido y avergüenzame Señor. A ti la gloria, solo a ti el olor. A ti la gloria, solo a ti el olor. Amén. 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 Es la gloria. Al Señor la gloria siempre. Pastor, bueno, darle la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros en esta hora. Gracias por regalarme unos minutos de su tiempo. Sé que ha corrido hoy día, no ha sido fácil la jornada. Y para empezar ya a hacer una serie de estas preguntas, ¿cómo son los tours de Marcos Vidal? ¿Cómo son las giras? ¿Qué involucra? ¿Qué hay detrás? ¿Qué sacrificio hay? ¿Nos puede contar algo? ¿Qué es lo que hay detrás de un tour, de una gira, visitando iglesias y ciudades? Bueno, mucho viaje, mucho esfuerzo, mucho cambio de horario. Concretamente hoy venimos bajándonos del avión y salimos a la una de la madrugada. Y el día anterior igual, habíamos salido a las dos, creo, de la madrugada. Entonces, bueno, pues se acumula mucho, mucho cansancio sobre todo y, pero, pues es una, hay que ir durmiendo en los aeropuertos y en, para poder llegar a todo, ¿no? Pero, digamos que esa es la parte del sacrificio y del cansancio y que también hay que buscar un poco un momento de, parar un poquito el tren porque si no, tampoco el cuerpo rinde más. Pero, pues la, 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 la parte de la bendición, pues es poder llegar a tantos lugares y compartir con muchísima gente el mensaje y la música y, y eso siempre es algo muy, muy grande, muy bueno. Y, y siempre, siempre requiere mucha más coordinación y más logística cuando estamos viajando con la banda, con más gente, con el equipaje, con los instrumentos, todo eso tiene unos riesgos y unas, eh, ahora, por ejemplo, pues no salieron, parte del equipaje no salió, de pronto las aduanas o la, o los, o los equipos de seguridad no permiten pasar, pues, el equipo que traemos o cosas así, ¿no? Entonces todo eso nos retrasa y nos, y genera mucho estrés alrededor, ¿no? Pero, pero siempre vale la pena. ¿Se nota el cariño en cada ciudad que va? ¿Se nota el cariño en cada ciudad? Sí, sí, sí. ¿Hay un, hay un, hay un premio detrás de cada ciudad? Sí, sí, sí. ¿Lo ha podido experimentar? Sí, sí, definitivamente. En cada lugar que llegamos la gente nos recibe muy bien, nos dan, nos dan demasiado de comer. Es que, claro, a cada lugar que uno llega todo el mundo quiere ponerle la mejor comida, ¿no? Entonces uno va de banquete en banquete y llega un punto en que ya, ya no puede, ¿no? Alguien tiene uno que decirle, no, disculpe, y se siente uno mal. Pero, no, no, muchísimo cariño, la gente muy, muy, la verdad es que eso sí, siempre nos lo llevamos en el corazón y, y es un premio. Marcos, para todos aquellos que quizás pueden estar viendo esta entrevista y quizás no te conocen a ti, o tu testimonio, o quizás tampoco conocen la palabra del Señor, ¿podrías relatarnos cuáles fueron tus raíces cristianas? Sí, yo nací en un hogar cristiano. Mi padre era pastor, mis padres eran pastores y yo nací en el seno de una familia cristiana. Entonces crecí siempre en un ambiente evangélico e involucrado en, pues desde muy niño, mi padre nos inició, a mis hermanos y a mí en la música, y siempre involucrados en la música dentro del marco de la iglesia local. Así fue como yo crecí. ¿Usted era de los niños que andaba corriendo? ¿Ciento? No, 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 porque mi madre, alemana, con una sola mirada, ya lo decía todo. Yo sabía que el paso siguiente de la mirada era una bofetada en la cara, a la que no me arriesgaba. Entonces, no, no, yo no correteaba. Marco, usted tiene tres hijos, Ben, Marcos y Joel. ¿Cómo cree que ha sido para ellos el tener un padre que ha servido a nuestro Dios a tiempo completo? Yo siempre digo, bueno, yo también fui hijo de pastor, ¿no? Entonces, ser hijo de pastores o ser hijo de ministros del Evangelio, tiene siempre una parte buena y una parte, como todo, como todo. Y lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con, por ejemplo, existen hasta clubs de hijos de pastores, ¿no? Como los incomprendidos y no sé qué, porque sobre ellos se pone una expectativa superior a la de los demás, y entonces se sienten, y nunca tienen a los papás, porque los papás están muy entregados, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, honestamente, yo no comparto ese punto de vista, porque yo creo, o sea, sí, entiendo, entiendo que hay unas carencias, hay una parte que es más negativa, pero hay otra que es muy positiva. Entonces, uno llega, uno tiene un ambiente familiar, un ambiente cristiano en la casa, cosas que otras personas no tuvieron y que quisieran tener. Entonces, uno no puede agarrar lo bueno y no agarrar lo malo, el paquete viene completo, pero para todo el mundo, para todo el mundo. Toda circunstancia tiene una parte buena y una parte mala. Entonces, yo creo que eso de quejarse constantemente es un vicio, es algo que no corresponde. Yo me quedo con la parte buena, creo que es una bendición crecer en un hogar cristiano en el que desde niño la palabra de Dios está sobre la mesa. Y hay unas restricciones, hay unos límites, tú ves otros niños que se les permiten ciertas cosas y a ti no, etc. Pero todo eso trae un fruto después también y a la larga uno pone las cosas en la balanza y yo creo que hay mucho más positivo que negativo. Y si le preguntas a cualquiera, yo pienso que cualquiera daría mucho por haber podido nacer desde niño en un hogar cristiano y haberse ahorrado cierto tipo de historias. Luego, siempre pasa que uno siempre desea lo que no tuvo. Y entonces el hijo del pastor siempre dice, pues yo no tengo testimonio, yo no puedo, a mí me pasaba eso un poco. Pero yo creo, yo estoy feliz. Hace varios años yo vi un video, año 94 puede ser, un congreso en México, donde lo vi en un video usted con su hijo embarazo, ¿puede ser? Sí, sí. Bueno, han pasado harto año ya desde aquel evento. Sus hijos, ¿le gusta la música? ¿Lo siguen? ¿Sueñan con algún día tener un ministerio? ¿Tocan en su iglesia? ¿Cómo ve el futuro de sus hijos en la iglesia, en el ministerio, en la obra del Señor? Sí, sí, sí a todo. Yo oro mucho por ellos y hablo mucho con ellos y trato de hacerles entender que el llamado de Dios es algo que Dios da. No es algo que uno tenga que luchar por ello o tratar de abrirse paso como si fuera una carrera que uno estudia. No es algo a lo que uno oposita, a lo que uno opta, sino si Dios te llama, Dios te llama y tú tienes que responder. Pero entrar ahí sí porque nada más porque tengo un tío que es sacerdote, pues no. Mi padre siempre dice que Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Y yo creo que la relación con Dios es personal, intransferible y el llamamiento de Dios también es algo, evidentemente, de padres a hijos tenemos que entregarles. Pero yo no jamás forzaré o pondré sobre ellos un yugo o una exigencia de que ellos imiten. Tiene que ser el Señor quien les llame a ellos y que ellos respondan. Son músicos los tres, les encanta. Y la verdad, hoy por hoy, yo creo que sí, van a servir al Señor los tres. Pero no sé si a tiempo completo, no sé realmente todavía en qué manera. Todavía se está todo eso forjando en ellos. Y yo tengo mucho respeto y mucho... Estoy acostumbrado a esperar en el Señor. Marco, a los 14 años usted padeció una enfermedad siendo atacado por un virus cerebral que le afectó cierta habilidad motora. ¿Qué significancia tuvo esa experiencia en su vida espiritual? Me quedé tonto para el resto de la vida. Me cambió la percepción de la vida. Me cuestioné con 14 años cosas que normalmente un muchacho con 14 años no se cuestiona. Porque cuando tienes toda la fuerza y la habilidad del mundo y de pronto tienen que ayudarte para todo, pues no es algo normal. No es algo que de forma natural tú llegas a esas conclusiones. Pero me di cuenta de que yo era muy fágil de lo que pensaba. Yo pensaba que si cayera una bomba atómica yo sobreviviría a todo el mundo. Y me di cuenta de que Dios toca cuatro hilos y te deja absolutamente desvalido. Y eso te hace cuestionarte muchas cosas. En ese sentido me calmó mucho, me aplacó mucho. Y me hizo pensar mucho más en serio sobre Dios. Y yo le dije al Señor, si tú me sacas de aquí yo te voy a servir. No sabía ni lo que decía. ¿Ese fue lo que provocó la decisión final de seguir al grito? No, no, porque yo ya estaba involucrado. Ya. Pero sí fue un punto que marcó un antes y un después. Porque yo ya estaba en el grupo musical, yo estaba, yo estaba, siempre estuve ahí en la iglesia, pero fue un punto en el que para mí el compromiso fue mucho más, fue como decir, wow, estamos tratando aquí con la liga profesional, esto no es juego. Pastor, entendiendo que hemos conversado un poquito de lo que fue su infancia, de lo que ha sido su experiencia, ¿hay algún tema que nos pueda compartir que pueda reflejar ese momento de su vida? Porque las temáticas de las canciones que usted interpreta son momentos. Yo siempre digo, cara a cara es el tema que representa el sentir de todos los cristianos. ¿Quién no quiere ver a Dios cara a cara? ¿Quién no se ha sentido un milagro del Señor? ¿Hay algún tema que lo haya marcado, que diga, no sé, en ese momento de su vida, ¿hay algún tema que usted pueda interpretar, que nos pueda acompañar en este momento? ¿Ahora? Sí, de aquella época. Sí. Este tema que era del primer disco y que decía Más allá de la frontera que cualquiera puede hallar En el fondo más oscuro del mar Donde nadie ha llegado Jesús ha enterrado mi maldad Y sin embargo, cuántas veces yo tropiezo al caminado Por errores del ayer Por errores del ayer que me atormentan Acude a mí Y hazme libre del temor Una vez más Libérame de estas cadenas que me están atando Y hazme volar más alto que la tempestad Y deja que un rayo de luz ilumine mi alma Que estoy cansado ya de tanta oscuridad Oh, deja que tu soplo caiga suave sobre mí Como lluvia que desciende en la mañana Libérame y que el viento lleve lejos el recuerdo de mi ayer Que has borrado con tu sangre por siempre Libérame y enséñame a olvidar tal como tú lo has hecho ya Con tu paz y tu perdón Vení Libérame ¿Usted es músico de conservatorio? ¿Desde muy pequeño la música o llegó a una edad adolescente? No, desde pequeño Desde pequeño Desde... Bueno, desde que tengo memoria había un piano en casa Y ya desde niños pues hacíamos nuestros pinitos Marco en este mismo ámbito Como cantante cristiano Ha sido objeto de múltiples reconocimientos a nivel mundial Como cinco premios Harpa ¿Cómo se logra establecer el límite entre el reconocimiento y éxito terrenal Y la bendición espiritual de pregonar la palabra Mediante la alabanza musical? Bueno, los límites están muy claros yo creo Todos estos reconocimientos Digo, están muy bien Y siempre Yo agradezco muchísimo Cuando alguien O sea, cuando alguien reconoce un trabajo Pues es algo que a uno le anima Pero Sería necio A ver, cada vez que a mí me dan un premio Yo no puedo evitar Pensar Que hay Acuden a mi mente Seis o siete Ocho o nueve personas Que lo merecerían igual o más que yo Y eso es así siempre Entonces Tampoco Con todo el agradecimiento del mundo Pero la verdad es que Como cristiano Uno tiene puesta la mira en otro lugar Si uno se dejara llevar por eso Pues Mal, mal Porque no Esa no es la meta tampoco Por ejemplo El Grammy Latino Por ejemplo A mí Me haría mucha ilusión Por una razón Por ejemplo O sea, la única razón Por la que realmente me haría ilusión Un premio así Es por las puertas Que eso me pudiera abrir A mí En mi país En un campo Secular No de No de interpretación Sino de poder llegar a los medios Porque Porque en España La música cristiana No existe Punto O sea, para los medios O sea, no está No está Es como si No sé No sé Es como si Aquí en Chile No sé si tienen alguien que haga Esgrima O algún deporte O algún deporte que no se conozca Y de pronto sale Un campeón mundial chileno De un deporte que en Chile Ni se practica Y entonces de pronto llega a los medios Y todo el mundo dice Oh, pero en Chile Practicamos Y entonces Y entonces el día Pues sí, señores Llevo 36 años Este Practicando esgrima Mira Entonces Lo que eso te da De poder decir Existe y estamos aquí Y lo que eso es como testimonio Sería Sería fantástico En ese sentido Sí me gustaría Por lo demás No porque yo sé que Realmente O sea, yo sé que La música Lo que uno hace Es A algunos siempre les va a agradar Y a otros no Entonces A quien tenemos que tratar De agradecer al Señor Siempre Esa es la meta En España Bueno, acá en Chile Nosotros Los cristianos evangélicos Si en este mismo momento Yo quiero pararme en una esquina Predicar y hablar de Cristo Tengo toda la libertad del mundo Para hacerlo Es una bendición que tenemos ¿Cómo es la realidad en España? Acá Hablan de libertad de culto Y en cierto modo Podemos predicar Nos tratan de canuto Tenemos varios apodos Como en todos lados Pero Aún así podemos predicar ¿Cómo es en España? ¿Hay esa libertad? ¿O hay una libertad de culto media? No, hay libertad Hay libertad absoluta Lo que pasa es Que Es Hay libertad Pero Lo que hay son muchas España es un país Muy secularizado Entonces no se trata De que no haya libertad Pero Hay muchas otras libertades Hay la libertad Del transeúnte Que pasa por la calle De que usted no lo moleste Entonces con ese tipo De contralibertades Se ponen muchas trabas A cualquier proclamación Porque se considera Una intrusión En el terreno Del otro Entonces por ejemplo Tú puedes ponerte En una esquina A dar voces Pero si ya llevas Un megapón Un equipo de sonido Y supera ciertos decibelios Te van a decir que no Porque no está permitido Pero ni para ti Ni para nadie Tienes que pedir un permiso especial Y te lo tienen que conceder Y no te lo van a conceder Porque es una hora Y luego hay La asociación de vecinos La asociación de vecinos Tiene más poder Que O sea Todo es Por mayorías Y por Y al final La mayoría gana Claro Y entonces O a las iglesias Les imponen una serie De normas No hay una normativa Para una iglesia A la hora de construir Entonces Le imponen una normativa De un restaurante Por ejemplo Y tiene que tener No sé cuántas salidas De emergencia No sé cuánto Binsonorización Que a una iglesia católica Nunca le ponen eso Pero a la evangélica Sí porque no hay una normativa Para ella Entonces Más que una falta de libertad Es una falta de De estipulaciones Entonces Nos asignan Estipulaciones Correspondientes a otra Una falta de criterio Sí, totalmente Y tenemos que tener Baños para menos válidos De no sé cuántas medidas Y es carísimo Instalar Entonces no puedes Entonces es una traba Administrativa Que al final redunda En que tu libertad Se ve mermada ¿Nunca le tocó Una experiencia así Que fuera en la subida Constantemente ¿Sí? Sí Ah Constantemente Marco y en este sentido ¿Cómo es la labor De ser pastor En un país Tan convulsionado socialmente Que se ha visto azotado Por altos índices De desempleo Y también Bien conocido Por su liberalismo A nivel mundial Pues Ese es el ámbito En el que nos movemos Es un país De tradición Religiosa Católica Muy fuerte Muy arraigada Pero Que solamente está Afincada En un sector De la sociedad Hay otro grandísimo sector La gran mayoría Que es gente agnóstica Gente que no quiere saber nada Gente a la que Ni siquiera le interesa Que tú le hables Del evangelio No es una cuestión De que tú puedas Ok, vamos a hablar Y te voy a convencer Porque de entrada Ni le interesa Para que se hagan una idea La postura habitual Del español Es Ok Yo admiro tu fe Y te respeto Pero respétame tú a mí Déjame que yo sea Gay O que yo sea Musulmán O sea Podemos ser amigos Pero no tratemos De cambiarnos El uno al otro Esa es la La filosofía general Entonces eso dificulta mucho El evangelio Porque el mensaje del evangelio Es un mensaje agresivo En ese sentido Es ir y predicar Claro Y tratar de darle a la gente Un mensaje para que cambien sus vidas Entonces eso ya es una agresión Ese es el rollo No es una cuestión De falta de libertad Sino un Todo un Enfoque muy distinto Socialmente En la pregunta Que le quería hacer Enfocaba básicamente lo mismo Usted que recorre Latinoamérica Y más o menos Yo sé que Las pasadas por los países Es casi violenta Una noche ¿Cuál es su visión De Latinoamérica? Los países ¿Cuál es la realidad Que usted ve En estos países? Por ejemplo Yo sé que anoche Estuve en Colombia En Honduras México En fin ¿Cuál es su visión A nivel del trabajo De la iglesia En Latinoamérica? Es otro mundo Es como si estuvieras En otro planeta Honestamente Es otra sociedad Hay países En Latinoamérica Donde tú puedes decirle A alguien en la calle Dios te bendiga Y aunque no sea creyente Te dice amén Si yo le digo a alguien Dios te bendiga En España Me van a mirar Como Te explico O si tú vas A un país musulmán Tú no puedes Ir dando bibliazos A nadie En la cabeza Porque Porque no O sea No puedes ir hablando De Cristo Te van a meter En la cárcel Para empezar Entonces La estrategia Es el mismo mundo Pero es otro mundo Cuando yo llego De España a Latinoamérica Si tengo que cambiar El chip Un poquito Y la ropa Vierno Si también Ya no pasa También Bueno Ahora no me he cambiado Porque no llego La maleta Además Vengo de Pero Si Si hay que cambiar Mucho Aunque Chile Uruguay Argentina Es un poquito Más Yo creo Dentro de Latinoamérica Son un poquito Más Diferente Más Un poquito Pero En líneas generales Dios es un concepto Todavía presente En la sociedad Latinoamericana En Europa No Y eso es algo Que el latinoamericano Que va para allá A veces no sabe Y entonces Cuando llega allá Es un choque tremendo Porque Siente un Un golpe Muy grande Y es que es otro mundo Usted no puede ir igual allá Pastor Para ya ir terminando Ya este tiempo Al cual Se lo agradecemos un montón ¿Qué le puede decir A todos esos hermanos Que a lo mejor Todavía no entienden O a lo mejor No comprenden La visión Y la importancia De salir a pregonar Nosotros que tenemos La bendición De poder salir y predicar Sin ningún problema ¿Qué les puede compartir A aquellas personas Que todavía dicen No, para qué me voy a quedar En casa Y hablar de Cristo Ahí está la cámara Ahí está Maldita Ahí me están escuchando Ok Pues yo les diría Como testimonio personal mío Yo no puedo ni contar La gente Que me dice a mí Lo que provocaron Mis palabras O mis canciones En sus vidas Yo Nunca pude medir eso Ni lo podré medir jamás Y así mismo yo creo Que lo que uno hace Muchas veces Uno no ve el resultado Y ni siquiera lo sabe Entonces yo les animo A que se sumen Porque uno piensa Que uno no puede conseguir nada Todos pensamos Que nuestro esfuerzo No puede conseguir nada Y no es así Porque no se trata De nuestro esfuerzo Sino de lo que Dios hace A través nuestro Y yo les animo A que se sumen A esa iniciativa evangelística Porque va a ser de gran bendición Seguro Amén Pastor Para ya terminar Y agradeciendo infinitamente La bendición de poder Compartir este momento Con ustedes ¿Le podemos pedir Que nos comparta La última alabanza? Con una condición Por favor Que canten todos Ah ¿Cantamos no? ¿Sí? Ya Bien ¿Sí? Vamos Dulce refugio En la tormenta Es Jesucristo Salvador Él me alienta Y alimenta Con su palabra Y su amor Dulce refugio En la tormenta Es Jesucristo El Salvador Él me alienta Y alimenta Y alimenta Con su palabra Y su amor Vengo a reposar Él es mi amor En la tormenta Tu fe refugio De la tormenta Es Jesucristo es Jesucristo el Salvador es Jesucristo el Salvador Amén Pastor Marcos, estamos muy agradecidos por este tiempo, gracias yo sé cómo llego al aeropuerto así que estoy doble, triplemente agradecido por su disposición su buena voluntad y a todos los hermanos que han visto este programa queremos desear que Dios les bendiga y esperamos que esto que hemos conversado haya podido servir de crecimiento para su vida y de mucha bendición, hermana Florencia agradecer nuevamente la bendición de estar con usted y invitarlos a ver nuestra próxima entrevista y esperamos que puedan verlos nuevamente prontamente en nuestra iglesia Amén así que, amados hermanos agradecemos nuevamente el tiempo que usted ha dedicado para ver este programa agradecemos al Pastor Marcos muchas gracias y nada y al público que ha llegado en esta tarde Dios les bendiga muchas gracias esto ha sido CEN TV y recuerde visitar el www.iglesiomaipu.cl y el twitter arroba y MP Maipu Dios les bendiga chao chao www.iglesiomaipu.cl www.iglesiomaipu.cl www.iglesiomaipu.cl